Saludos, amantes del sonido, soy Berlomento, beatmaker y productor musical de géneros urbanos y hoy vamos a ver la mezcla de un instrumental, de un beat. Hoy me vas a ver un poquito regular porque estoy grabando con la webcam, pero bueno, mi cámara hoy es lo menos importante. Como te digo, en este vídeo voy a mezclar una de mis instrumentales, género urbano, no sabría muy bien cómo catalogar el subgénero, pero vamos, dentro de lo que es música rap, un rap un poquito más comercial. Todo lo que voy a hacer lo voy a hacer con Cubase 11, pero la idea del tutorial es enfocarlo a que tú puedas reproducir estos pasos en cualquier dado. Si hay alguna cosita puntual que es específica de Cubase seguramente te derive a otro vídeo que voy a grabar con este mismo instrumental, pero lo voy a separar así para que, como digo, cualquier persona con cualquier dado pueda más o menos hacer los mismos pasos y entender bien cuál es el proceso que hago yo de mezcla en las instrumentales. Así que muy bien, vamos a empezar a Leo. Lo primero que vamos a hacer va a ser ponernos el tempo al tempo del instrumental, en este caso van a ser 80 bpm. Y vamos a arrastrar al DAW todas las pistas que componen este instrumental, que en este caso son 17 pistas, me parece. Aunque veas que aquí pone drill, realmente el instrumental no es de drill, era la idea inicial que tenía el beat, pero bueno, después de empezar a producir e ir hablando con el artista, pues bueno, hemos ido cambiando un poquito el género. Bueno, déjame que coloque aquí un poquito todos los instrumentos, los voy a renombrar cada una de las pistas, simplemente vamos a ir borrando por aquí cosas y vamos a dejar los títulos y vamos a hacerlo para todas las pistas. Vale, vamos a organizarlas ahora ya por número, de la 1 a la 9 que van al principio, 9, 10 y como puedes ver, 17 pistas. Vale, lo siguiente que vamos a hacer va a ser revisar la frecuencia de muestreo. Es posible que alguna vez te haya pasado, que metes las pistas que tienes que mezclar dentro del DAW y se escuchan como aceleradas o como ralentizadas. Esto normalmente es por la frecuencia de muestreo o por la profundidad de bits, ¿vale? Entonces, yo sé que estas pistas están exportadas a 44.000 Hz de frecuencia de muestreo y a 24 bits. Entonces, vamos a verlo primero, proyecto, configuración del proyecto, 44, 24, ¿vale? Y luego en proyecto, pull, vemos aquí los audios, 44, 24, ¿vale? En principio debería sonar todo bien. Ok, primera parte lista. Lo siguiente que vamos a ver es si está bien puesto todo sobre la claqueta. Como puedes ver, aquí parece que empieza como a la mitad. De momento vamos a dejarlo así, pero sí es verdad que si tú acercas puedes ver que el bombo está más o menos bien puesto sobre la claqueta. Es verdad que hay unos pequeños desfases entre algunos instrumentos y otros, pero vamos, esto es porque realmente los instrumentos están tocados con el teclado o con la machine. Entonces, bueno, sí es verdad que puede haber algún pequeño desfase. Vamos a ver por aquí, a ver si también están bien puestos sobre la claqueta, ¿vale? Coinciden, o sea que perfecto. En principio está todo ya bien a tempo. Lo siguiente que te voy a enseñar van a ser un poquito los instrumentos. ¿Vale? Vamos a ir uno a uno. Tenemos por aquí un kick, ¿vale? Tenemos un 808. Un clap. Hi-hats. Vale, un open hat. Una guitarra. Un piano con frecuencias graves. Un piano para el estribillo, también con frecuencias graves. Un piano agudo. Hago unas notas sueltas. Unos pads años 80, que lo puse así, rollo Stranger Things. Coros. Coro típico de iglesia. Sintetizador. Una pista que he llamado Bessel, que es como un sonido por ahí que suena de lejos. Un instrumento de viento. No sabía muy bien cómo llamarlo, lo llamaba así. Bessel. Otro pad años 80, que este no sé dónde está. Vamos a ampliar un poquito aquí. Vaya, pues una pista que no se ha exportado bien, lo vamos a revisar ahora. Un reverse. Un riser. Vale. Y un impact para algunas transiciones. Vamos a revisar esta pista en el proyecto y la vamos a volver a incluir aquí a ver si es que tiene que estar vacía o realmente tiene información y no se ha exportado bien. Vale, después de revisar el proyecto donde he producido la instrumental, esta pista está totalmente vacía, o sea que no la podemos cargar. La eliminamos y lista. Supongo que la puse en algún momento para hacer algún tipo de efecto, algún instrumento, pero luego la borré. Así que, como no tiene información, la quitamos porque en su momento lo decide así y punto pelota. Perfecto. Pues ya tenemos la instrumental a tempo, ya tenemos las pistas renombradas, ya sabemos un poquito de la información que contiene cada una de ellas. Y bueno, ese instrumental está producido por un tema que voy a sacar junto al artista South. Que bueno, cuando tú veas este vídeo no sé si habrá salido ya la canción o no, supongo que sí. Así que es posible que te deje por aquí en la esquinita derecha la canción finalizada para que luego la pegas una escucha. Y bueno, ese instrumental, como digo, se podría englobar dentro de lo que es hip hop, géneros urbanos, pero digamos que no es un rap clásico, no es trap, no es drill. Es una cosa que va tirando a lo mejor un poquito más hacia el rollo comercial, pero vamos, que todo lo que te voy a contar te va a valer para poder aplicarlo a tus propias producciones. La instrumental está hecha en otro proyecto de Cubase. Normalmente, yo cuando estoy trabajando ya en Cubase, dejo los instrumentos más o menos a unos volúmenes que considero aceptables o unos volúmenes muy similares a los que quiero que tenga luego al final. Y bueno, también es cierto que ya voy teniendo en cuenta desde la producción cosas que tienen que ver con el balance tonal. O bueno, también se le llama a veces equilibrio frecuencial. Perfecto. Lo siguiente que voy a hacer va a ser organizar todas estas pistas en grupos y subgrupos. Para ir un poquito más rápido en este tutorial, si tú ya sabes cómo hacerlo, pues me lo voy a saltar. Y si no lo sabes, te voy a dejar un vídeo en la esquina también para que le puedas echar un vistazo como lo hago en Cubase. Bueno, ya tenemos la organización de grupos y subgrupos, que quedaría algo en este estilo. Al final teníamos unas 17 pistas al principio, tenemos ahora 25. Hay más pistas, pero esto no va a simplificar muchísimo las cosas. ¿Qué es lo siguiente que me gusta hacer a mí? Bueno, tenemos aquí un grupo en el que tenemos albergados todos los drums, toda la parte de batería. Otro grupo en el que tenemos albergados todos los instrumentos, todo lo que queda sin batería. Y un grupo mix, que como he dicho en el vídeo anterior, es simplemente porque yo aquí en mi Stereo Out, que es el canal que tendrás tú con todo, donde está sonando todo, yo tengo aquí puestos plugins para la grabación del tutorial. Entonces, bueno, cada vez que yo diga mix, tú piensas que en tu caso es el Stereo Out. Siguiente truquito que te voy a enseñar de mezcla. Yo a los grupos que tengo aquí pintados en rojo, al drums y al instrumentos, le suelo poner siempre un plugin que sea de simulación. Es posible que tú tengas el J37, que es un saturador de cinta. Es posible que tengas el Kramer Tape, este por ejemplo, te lo pongo para que lo veas, son saturadores de cinta. Es posible que tengas un NLS o una simulación parecida de mesa analógica. Aquí lo tenemos. Yo en mi caso, dependiendo un poco del instrumental, suelo utilizar este NLS. Voy a poner en este caso este. El tipo de mezcla, bueno, no me voy a meter a ello. En este caso vamos a dejar puesta esta mic y vamos a subir el drive a unos tres puntos, más o menos. Y vamos a hacer lo mismo también en los instrumentos. NLS. Mic a unos tres puntos. Estos plugins me gusta tenerlos puestos desde el principio porque ya le van dando un poquito de carácter a la mezcla. Y bueno, todos los procesos luego cuando lleguemos a la compresión de limitación, pues bueno, al tener ya estos plugins, que hay veces que suben un poquito el volumen, ya lo podemos controlar con ellos puestos, ¿vale? La siguiente parte que vamos a ver va a ser un poquito el análisis tonal. Yo esto es algo que trabajo normalmente, siempre en la fase de producción, pero bueno, en la mezcla habitualmente cuando el instrumental no lo he hecho yo, también me toca hacerlo. Entonces, no lo veas en pantalla. He puesto este plugin en el Stereo Out, ¿vale? En el máster y lo que me permite es ver un espectro de frecuencias del instrumental completa, ¿vale? Vamos a poner con la batería. Muy bien, pues con esto te voy a explicar a qué volúmenes tienes que poner cada uno de los instrumentos. Me voy a referir siempre a géneros urbanos, que suelen tener los bombos y los bajos bastante presentes. Si tú trabajas otros géneros, como a lo mejor el rock, como el jazz o como la música clásica, tendrías que buscar los equilibrios o los volúmenes de las frecuencias en ciertos puntos para el género que tú estás trabajando, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir poquito a poco habitualmente. Lo que suelo hacer es ir escuchando cada uno de los instrumentos y lo voy a ir posicionando. También me voy a poner por aquí, déjame que me quite la cámara, un BX meter, ¿vale? Y también vamos a poner un Pass Position Stereo por aquí y este le sacamos por aquí también. Vale, como podemos ver, si escuchamos todo el instrumental, esto está clipando y eso no está bien. Vamos a ver solamente el bombo, qué es lo que le pasa. Vale, menos 1,7. A ver con el bajo, 1,808. Vale, más o menos los bombos y los kicks estarían bien controlados. Es verdad que pican alguna vez, pero bueno, cuando limitemos esto lo vamos a poder corregir. Vale, tú puedes ver que si tenemos aquí el kick sonando, llega aproximadamente menos 1,6, menos 2, ¿vale? Está un poquito aladeado. Pero puedes ver que aquí en el espectro de frecuencia se está marcando hasta el menos 8, aproximadamente a los 100 Hz, ¿vale? Primera norma. Bombos lo suelo poner a unos menos 6, menos 5 decibelios. O sea que tendremos un poquito de margen de subida. ¿Qué es lo que pasa? Si yo aquí le subo 2 decibelios para pasar de menos 8 a menos 6, ¿vale? Aquí hemos subido un poquito el volumen y esto puede hacer que en algún momento esto empiece a distorsionar, ¿vale? O sea que mucho cuidado a la hora de poner el volumen a los instrumentos. Hay que controlar siempre que no solamente es subirlo en esta parte del espectro de frecuencias, sino también ir controlando que no vaya distorsionando ya desde el principio. Vale, bombos en torno a los 100 Hz. Vamos a ver qué pasa con el 808. Es más subgrave. Vemos que en los 100 Hz no hay problema porque está sonando bastante bajito. Por eso cuando reproduzco los dos a la vez sube un poquito el volumen. Llega a picar, ¿vale? Pero no vamos a tener el típico problema del bombo y el bajo, que se pelean, que no se entienden, etcétera, etcétera. Este es un problema típico que ya te conté en otro vídeo. Te lo voy a dejar de nuevo también por la esquina en el que hablo sobre mezclas en 3Ds y te explico por qué el bombo y el bajo normalmente se pelean. ¿Y cuál es la forma de solucionarlo? Que mezclas es muy solucionar cosas, pero la idea principal es que tú puedas corregirlo desde la fase de producción si eres tú el que produce el instrumental. Vale, hemos dicho que bombos en torno a los menos 6. Los bajos habitualmente se suelen poner sobre los menos 10, ¿vale? Menos 10. Vale, aquí lo tenemos. Menos 10. Hay algunos picos, esto lo corregimos ahora después. Pero menos 10 y como puedes ver hay muchas veces que ya golpea ese volumen porque yo en la producción ya me he ocupado de que esto sea más o menos así. Perfecto. Cajas en torno a los menos 10 también. Vale. Una caja bastante aguda en torno a los menos 10. También la tenemos puesta por ahí. Hi-hats. Entre menos 20, menos 15 o menos 16, ¿vale? Esto luego iremos corrigiendo cosas. Pero de momento están bien. Drooms. Vemos que cuando ya todo está sonado, todo si es verdad que empieza a distorsionar, ahora corregimos cosas. No preocuparse. El resto de instrumentos depende un poco del plano que se les quiera dar. Vamos a ir viendo. La guitarra, ahora cuando suena el instrumental con la guitarra centrada, que es el instrumento principal de esta guitarra. Mola mucho, pero sí es cierto que está un pelín alta, porque en el momento en el que se empiezan a poner voces van a competir mucho con la guitarra. De hecho, recuerda que siempre las voces suelen ir entre los 90 Hz, que suele ser una cosa por aquí. Las frecuencias principales son los 1000 y los 2000, que es donde debe estar un poquito más acentuada. Y luego hay veces que llegan de los 10.000 para arriba, ¿vale? O sea, una voz ocuparía toda esta parte del espectro. Y la guitarra... Está justamente en esta misma parte ocupando lo mismo. Por eso vamos a tener que bajarle un poquito el volumen, porque si no cuando este instrumental tenga las voces puestas encima no se van a entender bien, ¿vale? O sea que vamos a bajarlo ya. Vamos a bajarlo 5 decibelios. Quizá luego la asomamos un poco, ya veremos. Fíjate que la hemos bajado 5 decibelios. Se nota mucho la diferencia de volumen, pero aún así sigue sonando demasiado presente. Posible que la tengamos que echar un poquito más para atrás. Pianos. Vamos a ver qué pasa con los pianos. Pianos. Hasta menos 20 sería una cosa aceptable. O sea que de momento están así bien. ¿Vale? Pads, coros, sintetizadores... Súper altos. En la intro sí es verdad que los podemos dejar un poquito más altos, porque no va a estar sonando la voz seguramente o no tendrá tanta importancia la voz. Pero cuando lleguemos a esta parte hay que ponerlos un poquito más bajos. ¿Vale? Están bastante altos. Los vamos a bajar de momento. Sobre todo el que está dando problemas es este. Es el pad ochentas. Vamos a bajarle tres puntos. Y vamos a bajar a los coros también tres puntos. De momento así están bien. Y ya nos quedan los instrumentos finales que aquí habrá de todo. Aquí no te puedo dar un rango de volúmenes. Como hay muchos de ellos que son transiciones, es lo que pide la transición. ¿Vale? Esta sí es verdad que es un poquito más de apoyo que está por ahí atrás. ¿Vale? Perfecto. De momento viene esa parte también. O sea que bueno, de balance tonal está todo más o menos ok. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, como iba diciendo, aquí hay muchas veces que esto empieza a saturar y va a ser lo que vamos a empezar a controlar ahora cuando empezamos a mezclar el instrumental. Otra de las cosas que me gusta hacer al principio también es ir revisando un poquito el campo exterior de los instrumentos. Pues me gusta verlo a nivel general. Si hay alguna cosa que creo que puedo corregir ya la corrijo. Y si no, la forma que tengo de trabajar yo en una mezcla es empiezo con un instrumento y le hago todo lo que le tenga que hacer. Sigo con el siguiente y le hago todo lo que tenga que hacer. Trabajo los bombos, el grupo completo y si veo que hay que hacerle algo más pues se lo hago también. Y voy trabajando de arriba hacia abajo. Y bueno, en la corrección del estéreo hay muchas veces que le hago al principio a un nivel más general. Pero luego cuando llega esa pista pues la acabo de retocar hasta el punto que yo considere necesario. Así que bueno, vamos a echar un vistazo a esa vista general. A ver qué es lo que va pasando, lo que nos va pidiendo el cuerpo. Vale. Este bombo lo vamos a tener que corregir. De hecho, este sí le voy a trabajar desde el principio. Lo vamos a poner en mono. Con un plugin nativo de aquí de Cubase. Vale. Y antes de seguir quiero que veas esto. Porque si no, es posible que te líes. Como puedes ver he puesto aquí otro Pass Position Stereo y puedes ver que el bombo está en mono. Entonces, ¿por qué en el canal del mix esto se está distorsionando? Bueno, recuerda que hemos puesto aquí en los drums esto de aquí, que si yo lo desactivo, el bombo suena en mono. Vale. Así que aquí habrá que hacer alguna corrección. ¿Qué es lo que le suelo poner yo aquí? Un plugin que es el BX Stereo Maker. Que lo que me permite es que las frecuencias más graves. En este caso vamos a poner... Para las baterías hasta los 150 Hz más o menos, 148, ahí está bien, estén en mono. Vale. Pero hemos visto aquí ya que no entra nada en antifase. Vamos a ver esto de la antifase un poquito más adelante también. Luego te voy contando más cosas. Pues tenemos ya lista la primera parte del bombo. Vamos a ver qué es lo que le noto yo que le falta al bombo. Vale. Vamos a poner el Q3. Lo que sí le suelo hacer siempre al bombo y sobre todo cuando tiene un 808 que va dando los mismos golpes, es filtrar un poquito los graves. Vale. Lo noto como que tiene demasiados agudos y lo he hecho un poquito para atrás. Vale. Me hace falta un poquito más de pegada y un poquito más de empaque. Entonces vamos a controlar esta zona. Vale. Fíjate ahí. Suena como a cartón. Entonces vamos a reducirlo esto a una parte. Por aquí. Aquí está la zona de la pegada. Vale. Esto se lo podemos subir. Y los 100 Hz, que es donde está el bombo realmente, se lo vamos a subir un poquito también. Vale. Fíjate ahora como sí que estamos ya picando el máster. Vale. Aquí hay una cosa que se suele hacer, que es ir controlando siempre el volumen del instrumento antes y después. Vale. Recuerda lo teníamos a menos 6, cuando le pongo el ecualizador empieza a subir. Tendremos que bajar un poquito el volumen. Espera un momento que vamos a comprimirlo. Vamos a utilizar este plugin, el C2, que es un compresor, para comprimir, lo que suelo hacer yo siempre. El ataque lo pongo lento, el release lo pongo rápido y el threshold lo pongo altísimo. O bueno, bajísimo. Vemos que va sonando mal y yo aquí lo que voy detectando es como quiero que vaya sonando el bombo. Aquí vemos que coge mucha más pegada. Importante para un bombo o para este tipo de bombo. Aquí más pegada todavía. Ahí me gusta. Y ahora reduzco el threshold. ¿Cuánto comprimimos? Comprimimos lo que sea necesario comprimir. Lo canónico es en torno a unos 3 decibelios máximo. Por cada compresor si necesitas comprimir mal, pones otro compresor en serie y sigues comprimiendo. Pero vamos, ya hay muchas veces que he comprimido mucho más decibelios que 3. Ahí me gusta. Vamos a ver con mouse de volumen. Estamos un poquito altos. Siguiente plugin que suelo poner, un limitador. En este caso, vamos a ver cómo es el bombo. Todas las frecuencias están más o menos, las frecuencias que están a más volumen están juntas. Vamos a poner un L1. Cualquier limitador te vale. Incluso los nativos. Esto no está limitando porque el pico no está llegando, no tiene que llegar. Entonces bajamos un poquito aquí. Vamos a ver así. 2 decibelios. Y lo apretamos un poquito. Claves de limitación. Bueno, el limitador lo que hace es recortar picos. Entonces, aquí el limitador no está limitando. Según yo empiezo a bajar, la onda se va recortando por arriba y evidentemente el volumen da la sensación de que sube. Hay muchos picos que son imperceptibles para el oído humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes limitar a lo mejor 10 decibelios y que realmente el sonido no se vea muy afectado porque el pico es un pico digital que el oído no está percibiendo. Porque a lo mejor puede estar en los agudos. Y bueno, tú aunque estés limitando 10 decibelios no vas a notar ningún cambio en el sonido. Si es cierto que con los bombos normalmente sí que se suele notar porque la parte que se limita suele ser los graves. Entonces ahí sí que tienes el oído acostumbrado. Entonces, bueno, vamos a ver cuando estamos limitando aquí. Aquí en el redoble hay que fijarse bien en los redobles estos que es cuando va a empezar a limitar porque sonan muchos golpes a la vez. Vale, 2 decibelios, yo lo digo más o menos bien. Le bajamos un poquito el volumen. ¿Cuánto? Un par de decibelios. Los dos que le hayamos subido se los podemos bajar. Vamos a bajar uno más. Vale, y esto sonaba así antes. Y suena así ahora. Un poquito más redondo el bombo, ¿vale? Por aquí vemos que estamos clipando. Esto puede ser, porque le vamos a poner aquí un limitador también. Este por aquí, en este caso sí multibanda. Vale, esto realmente lo que está haciendo es poner un drive de 3 decibelios. Por eso hay esas pequeñas diferencias. Podríamos hacer eso o simplemente bajar aquí un par de decibelios, 2,5. Vale, en función de lo que estemos haciendo aquí, toda la mezcla se ve afectada, ¿vale? Si yo le bajo aquí decibelios, aquí me va a bajar también. O sea, todo está en conexión, todas las pistas están en conexión y bajar un fader de volumen en una pista puede influir en muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a bajarlo aquí. En vez de poner el limitador, se lo vamos a poner por seguridad. A 0 decibelios, ¿vale? Aquí no está limitando. Está llegando a menos 1. Vale. Ok. Y estamos en torno a los menos 6 decibelios. Podríamos subirle un pelín, pero bueno. Vamos allá con el 808. 808. Ecualización. Vamos a ir viendo qué es lo que le falta. Vale. Está ya en su zona. Perfecto. ¿Qué va a ser lo único que le vamos a hacer? Vamos a utilizar la ecualización side chain. Como decíamos antes, el bombo estaban pegando en torno a los 100 Hz, que además le hemos acentuado, ¿vale? 88, de 88 a 100, ¿vale? Para el bajo, en esta misma zona. Vamos a ponerlo... Aquí no lo está marcando por aquí. Vamos a hacer que cuando golpe el bombo, el bajo baje un poquito de frecuencias, ¿vale? Para ir un poquito más rápido, de nuevo te lo voy a contar en otro vídeo, que te lo voy a poner por aquí. Vale. Pues hemos hecho ya una ecualización side chain. Hemos hecho también una compresión side chain. Vamos a quitarle el analógico para que sea un poquito más limpio. Y vamos a escuchar estos dos instrumentos. A ver qué notamos que les falta. Yo aquí noto que el bombo está un poquito para atrás. Ahí lo escucho un poquito mejor. Y al bajo, al 808, para que suene un poquito mejor, vamos a poner un poquito de saturación. Este fanfilter Saturn. Ahí suena más distorsionado. Un poquito exagerado. Vale. Y vamos a ponerle un limitador también, para que no nos salte ningún pico. Ahí lo tenemos. En torno a menos 10 el bajo, o sea que perfecto. Ok. Pues estos dos instrumentos ya los tenemos listos. Por un poquito más de seguridad, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerle aquí un multiband. Este multiband maximizer, que es un limitador. ¿Vale? Esto simplemente es por seguridad, para que no se pase ningún pico de los 0 decibelios. De hecho, lo vamos a bajar para tener un poquito más de rango. Perfecto. Espectro grave. Listo. Siguiendo los instrumentos, el clap. Como habíamos dicho antes, los claps en torno a menos 10. Vale, están un pelín bajos todavía. A ver cómo suena contra la producción. No es tan mal. Pero vamos a trabajar cositas. Primero, ¿qué le voy a hacer? Vamos a hacer una limpieza. Un Q3. Vamos a limpiar todos los graves. ¿Vale? Parece un filtro un poco exagerado, pero realmente el sonido no está cambiando prácticamente nada. Es simplemente limpieza. Un poquito menos grave. ¿Vale? Y vamos a darle un poquito más de punch con un compresor. Vamos a utilizar este. Seguramente te estés preguntando qué compresores utilizo, para qué tipo de instrumentos. Estoy haciendo una mezcla lo más rápido posible. Como puedes ver, estoy utilizando muchos de FabFilter. Ecualizador. Bueno, los limitadores son de Waves, pero compresores y ecualizadores de FabFilter. Y luego, si quiero añadirle un poquito de carácter a alguna cosa, pues ya vamos viendo a ver qué es lo que le hace falta y qué plugin utilizo. Pero vamos, no me estoy complicando nada. Incluso podrías hacer muchas de estas cosas con los plugins que vienen por defecto en tu DAO. Ahí me gusta. Ahí está bien. Y no me complico más. Siguiente cosita que vamos a ver aquí va a ser el estéreo. Vamos a ir viendo a ver qué tenemos por aquí. Este de aquí. Vale. Déjame que mire una cosa. Ahora me hemos puesto por aquí un path position. Y vamos a hacer lo mismo en el clap. Lo vamos a mover. Totalmente mono la caja. Se abre un poquito por el tema que hemos puesto aquí en los drums. Este plugin. Si lo desactivo es exactamente lo mismo. De todas formas, la fase sí es verdad que aquí hay que tenerla controlada, pero luego es en el mastering cuando lo acabo de pulir del todo para que no salga nada a la antifase. Vale. Un limitador también. Vamos a poner un L1 de nuevo. A ver cómo estamos de volumen. Aquí hay un piquito. Vamos a bajar un poquito más. Vale. Ahí no me dio gusta. Lo vamos a dejar así. Perfecto. Hi-hats. A ver qué están haciendo los hi-hats. También están totalmente en mono. Vamos a jugar un poquito con ellos ya en el estéreo. Y vamos a utilizar un plugin. En este caso va a ser de Melda Productions. Modulación. No te encuentro. El automano. Aquí está. Lo activamos para que vaya el tempo. Cerramos un poquito el campo estéreo. Bien ahí. Un poquito más cerrado. Ok. Hi-hats. Si es verdad que aquí lo suelo limpiar un poquito más. Vamos a ecualizar un poquito. Vale. Están ya muy cortados. O sea que perfecto. Vamos a ver si hay aquí alguna resonancia. Mucho cuidado con los hi-hats. Siempre que ecualicemos. De no comernos alguna de las frecuencias básicas. Esa tiene como mucho aire. Se la recortamos un poquito. Y esto aquí se lo voy a bajar también un poquito. Perfecto. Y comprimimos. Nada. Muy poquito. Es muy básico. Para darle un poquito más. Y listo. De momento no vamos a limitar nada. Open Hats. De nuevo vamos a hacer un poquito de corrección aquí. Q3. Limpiamos un poquito las frecuencias graves. Ya van los agudos. Perfecto ahí. Vamos a dejarlo así. Y los Open Hats ¿dónde los vamos a colocar? A ver qué tenemos por aquí de sonidos. Lo vamos a abrir un poquito hacia la izquierda. Están ahí simplemente para marcar un poquito el ritmo. Bien. Pues así los tenemos ya. Como hemos dicho antes. El tema de los grupos y subgrupos. Aquí sí es verdad que el tratamiento que le ha dado a los Hats y a los Open Hats son un poquito diferentes. ¿Vale? Porque aquí uno he ecualizado de una forma y otros Open Hats solamente los he ecualizado. No los estoy comprimiendo. Pero ahora por ejemplo en el grupo aire para darles un poquito más de rollo voy a poner aquí un SSL. Bueno, él está analógico para darles un poquito más de glue. ¿Vale? Lo vamos a comprimir un poquito. Muy poquito. ¿Vale? Y lo que sí voy a hacer va a ser también ponerle su limitador. O otro L1. Para confirmar que aquí no se va nada de madre. Y ya está. Estamos limitando 3 decibelios casi. Y estamos quitando picos. O sea que... Vale. Si es verdad que lo estoy escuchando un poquito alto. Lo vamos a bajar. Un par de decibelios. A ver... Un par. No 22. Ahí. A ver otros dos más. Incluso más. Vamos a ver cómo vamos... Aquí en el espectro. Solo drums. Quizás estén un pelín bajos. Lo voy a dejar así de momento. Porque hay otra cosa que no hemos llegado todavía. Que va a ser luego cuando le pongamos algunos instrumentos reverb. Para darles un poquito más de... No de volumen. Pero sí que estén como más grandes en la instrumental. ¿Vale? Porque si es verdad que hay algunos instrumentos que están sonando un poquito planos. Luego vamos a hacer una comparación también. De cómo suenaba todo antes y cómo suena ahora. Bueno. Batería más o menos lista. Si queremos hacerle más cositas a la batería. Bueno. Una de las cosas que le podemos hacer es ecualizarla. Que yo de momento no la voy a ecualizar. Voy a dejar ahí un espacio. Y otra de las cosas que se le suele hacer también. Es comprimirlo un poquito. Para dar un poquito más de cohesión a todos los instrumentos. Me lo voy a dejar puesto el este. Pero no lo voy a hacer todavía. Porque como te digo. Quiero poner luego reverbs y demás. Y eso me lo suelo dejar para el final. Cuando tengo ya todos los instrumentos bien mezclados y bien colocados. Si veo que hay alguno que en la mezcla tiene espacio. Como para poder poner alguna reverb o algún delay o alguna cosa. Pues se lo vamos añadiendo. Siguiente que vamos a trabajar. Guitarra. Vamos a ver que tenemos por aquí. Q3. Bueno. Graves fuera. Aquí estamos quitando ya demasiado. Vamos a cambiar la Q. Vale. Problemas que suelen tener estos instrumentos. Todo lo que ha sido batería. Está hecha con samples de batería. Vale. Están puestos en un secuenciador. Están tocados. Pero son samples. Son sonidos. Digamos que ya están grabados normalmente en WAP. Y están corregidos. ¿Qué es lo que pasa con la guitarra? Bueno. La guitarra está sintetizada. Está hecha con un sintetizador. Entonces aquí ya empiezan a surgir algunos problemas. Fíjate en esto. Vale. Apertura. Antifase. Pues bueno. La antifase creo que te la voy a contar en otro vídeo. Y seguimos ahora trabajando con la guitarra. Muy bien. Pues seguimos aquí con la guitarra. Al final he optado por utilizar este plugin. Está probando varias opciones en el otro vídeo. Y finalmente he utilizado este controlador de estéreo multibanda. Por llamarlo de alguna forma. En el que tú vas analizando cada una de las frecuencias. Y vas viendo. Como de estéreo o de mono están. Y vas corrigiendo a partir de ahí. Vale. Entonces puedes ver que la corrección. Vale. Hay algún piquito que sale. Pero yo eso para mí es aceptable. Vale. Y aquí otra frecuencia distinta más. Esto es ahora. Como digo algún pico sobresale. Pero se lo quitamos. Hay muchísimo más. Y esto cuando se pasa a mono. Se pierde mucha información. Vale. Así que bueno. Dejamos este plugin puesto. Déjame que coloque por aquí el Q3. Ahora después. Que le hemos quitado un poquito de graves. Hay alguna frecuencia por aquí que me resuena. Vamos a corregirla. Sobre todo la parte más aguda. Esa de ahí me molesta. Ha bajado mucho. Bien. Subtiren. Vale. Estas por aquí también tienen demasiado gana. brillo vale a ello creo que está más o menos bien así que la vamos a dejar ahí vamos a comprimirlo un poquito también ya que tiene bastantes piquitos vamos a utilizar este que es otro tipo vale vemos que no está comprimiendo nada todavía aquí incrementa mucho la reverb no me gusta vamos a dejarlo ahí y por último un limitador en este caso va a ser un multibanda nada está limitando dos decibelios nos llega a tres picos si se nota un pelín vamos a bajar un poco dos decibelios perfecto pues muy bien ya tenemos otro instrumento trabajado en el panorama estéreo y también tenemos la batería o sea que esto ya va viendo en popa vemos aquí que esto de momento está todo bien controlado perfecto así que vamos a seguir con el lío vamos a empezar ahora con los pianos los pianos graves y aquí ya sí que esto empieza a ser un poquito necesario para ver en qué frecuencias los tenemos que meter pianos graves vamos a ver que están ocupando 200 bueno entre 100 y 500 entre 100 está sonando el bombo o sea que aquí vamos a tener problemas y luego 200 a 500 a ver que tenemos de momento tenemos todo lo que está sonando nos deja que le podemos dar un poquito de caña muy bien pues bueno vamos a ver cómo sonar con la batería el piano vamos a ver el estéreo super abierto esto lo tenemos que cerrar un poquito porque al pasarlo a mono vamos a hacer de nuevo la comprobación no tienen nada que ver el piano espero que estés escuchando todo esto con auriculares porque si no debes estar muy perdido vale vamos a utilizar un plugin un imajer estéreo de estos para cerrar un poquito el campo estéreo mejor como es un instrumento que está solamente en las frecuencias más graves vamos a utilizar de nuevo el mb 7 y así vamos a trabajar solamente en las frecuencias que necesitemos bueno aquí estamos viendo que no se oye nada y aquí no hay más que jaleo lo cerramos totalmente vamos a ver esta frecuencia ahora vale mucho más controladito algún pico vale pero aceptable y esto está súper abierto lo cerramos un piquito vale y esto aquí es una textura está abierta también se la cerramos un poco evidentemente y cambio pero esto está mucho más controlado si es verdad que ahora escucho el piano grave demasiado grave vamos a ecualizarlo un poquito a ver qué le podemos hacer por aquí estas frecuencias hemos dicho que estaba donde golpea el bombo vamos a hacer una cosa y es poner aquí un ecualizador side change activamos la opción y vamos a hacer un side change directamente desde el grupo de los bombos en verde los bombos tanto que como 808 la soma de las dos ondas y no marcan en rojo ya cuál es el punto problemático que está por aquí ecualización side change como estos dos instrumentos están en mono vamos a poder utilizar este ecualizador en mi site activamos activamos la opción vale por ahí como la cosa controlado ya muy bien pues al piano no le falta algo de brillo por aquí va sonando mejor si yo subo por aquí no lo voy a subir tanto que tener en cuenta aquí más instrumentos vale estoy corrigiendo de momento lo voy a dejar así vamos a comprimir un poquito eso sí suena muy grave vale pero vamos por partes ssl compresor estéreo no dejamos en analógico que esté más de fondo ahí está guay este piano está puesto ahí como para dar un poquito de textura vale qué es lo que voy a mirar ahora vale vamos a hacer vamos a estudiar a ver qué pasa aquí este piano más agudo de nuevo tiene un montón de antifase entonces vale puede estar pensando que porque no estoy utilizando estos plugins directamente sobre el grupo pianos te cuento este piano principal está puesto en el centro está sonando las partes de verso de la canción aquí este otro piano está abierto todavía porque no lo hemos corregido un poquito la de hacia la izquierda diría yo fíjate este lado está más alto y es porque hay otro piano que la acompaña que está puesto justamente al lado contrario fíjate cómo suena en este lado más alto y los dos van haciendo un combo vale entonces si yo pongo este plugin de control estéreo solamente en esta pista todo me va a sonar más al centro o hago hacia uno de los lados hacia donde yo lo ponga entonces en esta parte de controlado de otra forma porque son los instrumentos diferentes es posible que ahora la actualización side change y que la cambie o no ya veremos porque tengo que ver si están pegando partes en el centro o si no y aquí lo que hemos trabajado ha sido de momento con los bombos solo entonces quizás a este piano que es un poquito más agudo la frente más las cajas no lo sé vamos a empezar a investigar vale le ponemos a este piano a este piano grave del estribillo de nuevo el mb7 y vamos a empezar a estudiar a ver qué le pasa lo dejamos en solo frecuencias graves a mono totalmente siguiente rango de frecuencias hasta los 1000 hercios está bien las cerramos un poquito y las pareamos un poquito y las podemos incluso panear hacia la izquierda para que sean los instrumentos más a la izquierda vale siguientes frecuencias muy abiertas también las cerramos un poquito y las pareamos un poquito y las pareamos un poquito a la izquierda últimas frecuencias también las cerramos un poquito vale mucho más corregido todo se pierde evidentemente pero es que si no luego un mono se escucha mal vamos a probar ya que estamos con los pianos y las fases un mbs y también en el otro en el piano más agudo este de aquí no lo cargamos y si el anterior sonaba hacia la izquierda tiene que sonar un poquito hacia la derecha parte grave esto aquí es solamente ruido esto a lo mejor hasta desaparece cuando lo colicemos vale algún piquito ahí pero bueno abrimos también ahí y último frecuencia nada esto aquí ni se oye mucho más corregido ahora están un poquito bajos de volumen pero suena guay vale y los pianos ya suenan perfectos todo corregido listo al piano grave hay que igualizarlo un poquito a este piano de aquí vamos a ver si hay que limpiar mucho esta parte de aquí se nota como el impacto de los dedos con el piano de las piezas del piano fíjate escucha un poquito ruidosa esa parte la vamos a reducir un poquito de brillo luego bien vamos a analizar en el espectro de frecuencias total a ver si donde vamos teniendo hueco está más o menos en torno a los 500 hercios y por ahí a los 2000 no molesta mucho o sea que no vamos a quitarle mucho más esta parte se va a dejar más dinámica no la voy a comprimir de momento y vamos a ver el otro piano de la misma manera esta parte que hay aquí son las teclas del piano la percusión por decirlo de alguna forma cuando se toca el piano con el dedo así que vamos a recortar por ahí de volumen de momento lo vamos a dejar así y sí que lo que voy a hacer va a ser comprimir todos los pianos un poco para darles un poquito más de glue y de rollo que suenen todos más o menos con una misma textura a pesar de que el instrumento MIDI era el mismo de volumen de momento lo que se trata de hacer un poco más perfecto esto va va tomando ya forma así que genial déjame también que les ponga por aquí un limitador para evitar luego sustos esto por ejemplo vale este compresor no está funcionando bien para el piano grave me está comiendo muchas cosas vamos a aligerarlo un poquito vale yo creo que hay mejor es un instrumento que esté de relleno o sea que no nos vamos a dar más más importancia pues vamos a por los pads a ver este pad que tenemos por aquí que hace de nuevo aquí vamos a tener problemas con la antifase estoy seguro vamos a ver efectivamente todos los instrumentos que son sintetizados suelen dar bastante la lata con este tema recuerda echar un vistazo al vídeo de antes mb y vamos a trabajar también con el q3 y aquí el problema es que la frecuencia graves hay un montón de cosas tenemos el piano tenemos el bombo y el bajo cuando suenan la guitarra le hemos recortado un poquito ahora mejor en torno a 200 hay algo también entonces claro tú esto lo escuchas solo suena muy bien pero con todos los instrumentos aquí se forma un lío que no se puede bueno lo primero que voy a hacer va a ser recortar las frecuencias más subgraves vamos a recortar por aquí vale vamos a amortiguar esta frecuencia más grave y está de aquí que donde pega el bombo solamente en la parte central el juego de este pad cuál es aquí yo normalmente lo que me gusta hacer lo suelo hacer durante todo el instrumental y aunque no te lo estoy contando por no liarte mucho más porque sé que tú lo quieres aprender es a mezclar es intentar visualizar qué es lo que está pasando en tres dimensiones dentro de esta de esta canción vale o de este instrumental entonces te voy a dejar por aquí también otro vídeo que tengo sobre mezclas en 3d que se ve todo muy guay con gráficos como este que te hago en pantalla en el que te pongo pelotitas y historias y cada pelotita es un instrumento entonces el juego de él bueno vamos a ver el juego de todos los instrumentos el kick pegaría centrado vale llegamos imagínate una sala en el que están pasando cosas el clic estar en el centro el 808 estaría también en el centro como un poquito por debajo en el eje vertical vale el club estaría un poquito más atrás vale y un poquito más alto más alto en el eje z y un poquito más atrás en el eje y supongo que será hi hats más atrás todavía no están bien colocados porque le falta rever pero los hi hats irían como por atrás de la caja y un poquito moviéndose a ceros laterales vale luego tenemos la guitarra que estaría por detrás de la caja vale tenemos el piano grave que está bien por ahí detrás yo diría que la misma distancia más o menos que la guitarra un poquito más grave más bajo en el eje z de hecho lo escucho muy alto así que vale luego también tendríamos el piano del estribillo que bueno está más o menos a la misma distancia están por atrás allí como creando un poquito de atmósfera los dos pianos creando un poco de rollo y el sintetizador yo creo que lo pondría un poquito más adelante que estos instrumentos porque suena a la intro suena también en el estribillo y quiero que le dé así con un poquito de apoyo como si fuese una nube en la que se apoya la voz por hacerlo así vale para ponerlo a esa distancia lo que sí que le toca hacer es quitar graves vale aunque aquí no serían tampoco gran problema porque no hay batería yo le he quitado graves no sé por qué aquí no está sonando nada se lo voy a volver a se lo voy a dejar así otra vez es muy importante hacer este tipo de análisis cuando está trabajando una mezcla porque yo aquí por ejemplo ha visto que le he quitado graves y realmente no tienen ni bombo ni bajo se perdería en algún punto que bueno le podemos hacer algún site 6 no hay problema pero cuando está sonando solo si no la instrumental se queda sin graves totalmente vale siguiente que le voy a hacer va a ser bueno esto de aquí lo vamos a corregir graves siempre abajo siempre centrados y hasta los 100 decibelios hasta más o menos los 400 vamos a cerrar un poquito y te voy a contar un truco ahora respecto a esto un poquito más cerrado vale la siguiente parte del espectro déjame que lo escuché a solo un poquito corregido y la siguiente parte no es de cerrar también se pone a abrir cosas en su gusta medida si aquí quisiéramos darle un sonido mucho más amplio o sea más masivo que me gusta a mí decirlo hay una frecuencia que es la frecuencia de 200 hercios ahí lo vamos a poner que si le subes el volumen da la sensación de que esto se hace mucho más grande aquí está muy exagerado vamos a bajarlo ahora quisieramos darle un poquito de movimiento que yo solo voy a dar con el auto pan en este caso va a ser muy lento y muy suave para darle un poquito más de rollo cositas que me faltan me falta un poquito de saturación para darle más estilo un poquito más de ahí me gusta como queda se va a quedar así de momento a ver vamos a ver si esto limita mucho o no porque aquí sí es verdad que ya empieza a haber picos como aquí está sonando ya frecuencia grave de este pad ochentas y aquí empieza a sonar el bombo sí que le voy a hacer aquí una compresión sidechain vale esta vez le voy a hacer con un c2 para que veas que se puede hacer compresión sidechain con cualquier plugin que tenga opción de sidechain hacemos un envío desde el kick envíos hacia el pad ataque muy rápido un release medio ahí yo creo que está bien así que no vamos a incordiarle mucho más a este instrumento de momento ya veremos más adelante que hacemos pues seguimos con esta pista de coros esta pista choir también veis bastante atrás de nuevo lo primero ecualizamos ya la tenemos bastante recortada en graves eso está bien vamos a a quitar un poquito más ahí los 100 decibelios que es donde pega el bombo este instrumento es sintetizado vamos a mirar bien resonancias muy poquito 3 decibelios aquí hay que trabajar bien esta zona también ese punto de resonancia ahí esta parte la vamos a hacer con este tipo de ecualización dinámica vamos a ver vamos a ver vamos a ver un poquito más un poquito más en charracú vale yo creo que ahí lo tenemos más o menos voy a comprimirlo está tiene demasiada dinámica vamos a probar otro compresor vamos a utilizar los Pultec por ejemplo que nos permiten compresión izquierda derecha y midside un poquito más agresivo esto lo puedes hacer con cualquier compresor una compresión normal si viese conveniente pero yo quiero que estos coros suenen no suenen tan centrados quiero controlar bien el centro y que son un poquito más hacia los lados o sea como para dar un poquito más de espacio por atrás a la mezcla como que esté sonando por ahí por atrás entonces bueno el centro comprimido hay una resonancia por ahí que tengo que pillar ahora revisamos la ecualización cuando acabemos de comprimir es un instrumento bastante secundario o sea que aunque esté un poquito sobrecomprimido me va a dar igual eso sí tengo que localizar la resonancia que suena no sé dónde está pequeño truco filtro de un filtro de banda por aquí hay que machacar un poco más está ahí es eso de ahí lo que me está molestando bajamos con esta ecualización un poquito incluso un poquito más con esta aunque son un poquito agresivo y estas dos las vamos a bajar también un poquito más esta y esta y esto de aquí y para darle un poquito más de espacio vamos a a cerrar un poquito el campo estéreo vale vamos a ir revisando con el Path Analyzer está súper abierto y para controlarlo más todavía vamos a abrir un poquito más no vamos a poner un efecto de pseudo estéreo vamos a poner por ejemplo un dobbler que da la sensación de que se abre más y no machaca tanto el campo estéreo vamos a trabajarlo un poquito y vamos a bajarle un poquito la resolución también a esto no sé si con un un saturador de este estilo un datiuf a ver ahí yo creo que está bien y este Path está muy alto vamos a tener que hacer cositas a esto ahora 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 voy contando nos queda por aquí este sintetizador todavía por por tocar limpiamos el instrumento frecuencia grave sobre todo voy a utilizar una puerta de ruido porque suena bien pero quiero que haga todavía más quiero darle más dinámica más boom 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 a ver esto por supuesto lo vamos a cerrar mucho más de nuevo de hecho mira lo vamos a poner directamente en mono lo ponemos en mono y ponemos un auto pan de nuevo con este plugin que es gratuito muy abierto y lo vamos a poner en triplets le va dando algo y está por ahí al fondo perfecto cosas que noto este Pad al principio está muy bien de volumen pero aquí cuando suena algo los pianos no está tan mal o sea que está más alto a ver un poquito más rápido esto esto ya es capricho esto para dar un poquito más de rollo vale sonido secundario perfecto controlamos un poquito la dinámica de nuevo comprimimos el grupo entero y vamos con los sonidos que son de transición este mola mucho este sonido lo único que la reverb lleva ya la reverb incluida y eso a lo mejor nos da algún problema vale estos dos puntos ecualización dinámica y no nos complicamos más vamos a ver qué tal el espacio estéreo muy abiertos de nuevo lo cerramos un poquito y de nuevo un autopan para darle movimiento muy lento un poco más abierto y vamos a moverle un poquito la fase para que empiece siempre a la izquierda un limitador también para evitar que haya ningún pico nada esto pan comido simplemente controlar por si hay alguna nota que está un clic más alta medio decibelio testimonial a este luego le vamos a poner un poquito de reverb que todas las reverb estás viendo que no estoy poniendo nada y te voy a contar después por qué y te voy a dar dos opciones para que puedas poner tu reverb porque luego te cuento luego te cuento luego te cuento reverse mismo proceso un poquito de ecualización para limpiar bien los graves de hecho no va a ser demasiado agresiva tampoco un poquito los más graves solamente ¿por qué? bueno como puedes ver aquí los reverses vamos a ampliar un poquito aquí están puestos en una zona de transición en la que ya tengo el 808 pero no tengo el bombo entonces no va a ver tanto grave y bueno de hecho prácticamente cuando suena el este es tan instrumental ya decayendo o sea que incluso puede haber dejado los graves totalmente no sé lo que le voy a quitar un poquito porque ya te digo tengo aquí un 808 y quiero controlar bien esa parte del espectro y cuando aparece más adelante pues creo que más o menos de lo mismo es justamente en un corte vale este reverso un pelín más alto vamos a subirle 3 decibelios por ejemplo un poquito de espacial para quitar las zonas de la antifase que haya si las hay en estos platos suelo haberlas muchas veces efectivamente como luego le voy a poner rever me da un poquito igual lo vamos a dejar así y de nuevo también auto pan y en este caso como tenemos el bezel sonando a la vez vamos a hacer que coincida para potenciar un poquito el movimiento de izquierda a derecha entonces bueno aquí lo vamos a hacer lo más simple posible que es que voy a quitar el auto pan que le he puesto al reverse y le voy a copiar este para que venga ya con los mismos palámetros que le hemos puesto al otro en teoría deberían ser los mismos correcto uno strike 48 48 perfecto así cuando sonen los dos instrumentos van a sonar moviéndose a la vez vamos a ver como suena un pelín más alto no me viene mal pues perfecto ahí siguiente instrumento riser bueno una cosa un poco rara que le puse aquí un poco raro pero bueno está puesto lo vamos a dejar así es que no le voy ni ecualizar simplemente vamos a ver la fase que esté todo en fase la corregimos un poquito la corregimos un poquito vamos a dar un poquito más de volumen además tiene bastante reverb aquí lo que sí lo que sí le voy a hacer entonces va a ser poner un autopan para darle así un efecto de serpenteante como que se va acercando mientras va subiendo bastante rápido lo podemos dejar ahí y ya por último tenemos el impact a ver qué tal suena esto bueno esto suena super masivo super grande con mucha reverb tiene antifase vale pues como siempre lo primero vamos a trabajar el antifase M B7 sobre todo los graves que es donde más problemas dan seleccionamos una franja hasta los 200 decibelios vale esto a mono vale perfecto vamos a bajar un poquito más hasta los 100 vale a ver la siguiente banda vale corregido estos son los agudos los cerramos también un poquito un poquito más vale bien me gusta hay alguna frecuencia que sí que me molesta un poco grave le voy a quitar un poquito lo más subgrave unos decibelios vale y hay una frecuencia que le da como mucha dureza creo que es por aquí ahí me gusta tiene además una especie de crash demasiado alto el crash ahora sí vale falta un poquito de punch vamos a hacer una nueva técnica que es una compresión paralela una compresión estilo New York que se le llama y lo que quiero hacer es darle a este bombo un poquito más de punch que está bien tiene mucho grave pero le falta algo te lo cuento en otro vídeo te lo dejo de nuevo por aquí échale un vistazo rápido si no sabes cómo se hace y sabes cómo se hace seguimos vale pues he estado haciendo aquí unas pruebas al final lo que he optado ha sido por duplicar un kick de los de arriba sobrecomprimirlo con compresión New York todo está de nuevo ruteado tiene que estar ruteado y hemos conseguido un poquito más de punch vale así sonaba antes así son ahora crujo un poquito más que nos hace falta más volumen pues le podemos dar más volumen si queremos a ver aquí o aquí no se está notando mucho déjame que le quite esto porque me he puesto un limitador para evitar picos vale pero bueno en cualquier caso lo vamos a dejar así al cero y esto también aquí al cero y para acabar de comprobarlo vamos a venirnos aquí al spectrum esto está bien abre el BX podríamos subir incluso más el volumen porque estamos hasta lejos de de clicar vale última cosita que vamos a hacer por aquí en el grupo trans bueno limitador tenemos por aquí ya puesto ya uno simplemente por seguridad vale así que muy bien a ver cómo está sonando ya esto no sé si lo vamos a poner todo o el principio solo esto está sonando ya bien bastante bien te quiero enseñar dos cosas más o menos todo donde lo habíamos dejado podemos ajustar alguna cosa algún volumen si queremos este búho medidor también lo tenemos aquí bien puesto las antifases algún piquito seguramente salga pero está todo controlado está todo sonando perfecto te he puesto aquí un plugin más no sé si te lo he mostrado antes es un medidor de loops para que veas cómo está la cosa habitualmente para plataformas digitales menos 14 loops es lo que dicen que dejan las plataformas pero si tú descargas canciones de originales master originales de artistas top por decirlo de alguna forma del género que tú escuches en música urbana hay algunos que están llegando hasta los menos 8 menos 10 alguno muy forzado menos 6 o menos 5 en mi forma bajo mi percepción es demasiado alto ya porque se pierde mucha dinámica y a mí no me gusta mucho pero vamos entre menos 14 y menos 10 estaría correcto no está masterizada todavía se le puede dar un poquito de un mar de volumen y seguramente en el master le voy a dar un poquito más de volumen a ver cómo está sonando esto intro menos 16 loops menos 15 tenemos todavía prácticamente son algún redoble por ahí más alto pero vamos un decibelio más y estamos un RMS que va entre menos 10 y menos 5 o sea que esto está tomando ya un carácter interesante últimas cositas que te quiero contar has podido ver que aquí prácticamente he usado muy pocas pistas de efectos si las quieres utilizar las puedes utilizar yo para este bit no las he necesitado es posible que cuando lo esté mezclando con la voz porque yo voy a exportar luego todo esto para que cuando me lleguen las voces de la canción poder ir mucho más rápido el instrumental la tengo mezclada voy a ajustar volúmenes seguramente toca alguna cosa pero ya está todo mezclado lo que sí le voy a meter va a ser alguna parte de reverb y luego cuando llegan las voces si tengo que meter algún delay en algún sitio lo meto algún arreglo alguna lo que sea eso ya luego lo dejo con las voces para acompañarlo perfectamente cositas que puedo notar aquí que le falta aquí por ejemplo yo le metería algún efecto de reverb para darle un poco más de rollo este efecto también me pide este instrumento a ver dónde lo tenemos este sintetizador también me pide algo el piano del estribillo estos pianos de aquí también tiene un poco de reverb pero yo creo que le vamos a dar un poquito más y luego a los hi-hats habitualmente también le suelo poner un poquito de reverb suenan muy secos y a los claps hay veces que también aquí suenan muy directos muy secos también es posible que le ponga alguna pista dos opciones te dejo aquí la primera opción es que te hagas tres pistas te lo voy a ir haciendo pero no va a ser la opción que voy a utilizar yo la primera opción es que te hagas por ejemplo tres pistas de reverb vale efectos tres pistas añadir vale una sea la reverb corta otra sea la reverb media y otra sea la reverb larga tú a cada uno de estos de estos canales le pones un tipo de reverb vale me lo voy a inventar una reverb por ejemplo esta roomworks cortita no bueno si aquí hay que saber la cola de la reverb muy cortita vale con muy poco predelay vamos a ver como suena esto ya te digo que no lo voy a hacer así ahora pero quiero que lo veas hacemos un envío a la reverb corta vale lo activamos vale cambio un poquito el sonido vale le da más volumen le da más volumen porque es un duplicado de la pista por decirlo de alguna forma le da un poquito de reverb en el canal de reverb media pondríamos un plugin igual con una cola un poco más larga vale vale esto sería media y luego otro que fuera largo por ejemplo así la historia aquí sería que a cada uno de los instrumentos o cada una de las pistas que le quisiéramos poner reverb hiciéramos un envío a una de estas tres para que por ejemplo instrumentos que estuviesen más cerca por ejemplo el clap y no sé por ejemplo los pianos estuviesen en esta reverb corta para que sonasen todos en el mismo plano tenemos una segunda línea que sería la reverb media en el que a lo mejor podríamos poner los hi-hats y me lo invento otro instrumento por ejemplo este sintetizador en el que estuviesen un poquito más atrás y luego por último tendríamos una reverb larga en el que tendríamos pues algún sintetizador entonces tú con esto lo que vas haciendo va a ser crear planos de mezcla ¿cuál es el problema de esto y por qué no lo voy a utilizar yo ahora? yo hay alguna reverb algunos de estos elementos que tienen movimiento ¿vale? yo por ejemplo voy a quitar ya de aquí la reverb para que sea más fácil entenderlo si yo por ejemplo este sintetizador que tiene movimiento yo este instrumento le pongo una reverb de cola corta la reverb va a sonar centrada más abierta más cerrada en función de lo que yo quiera pero el instrumento tiene movimiento entonces va a estar sonando el instrumento y la reverb solamente por atrás yo lo que voy a hacer va a ser crear para este instrumento una pista de reverb que se vaya moviendo en la misma dirección que este sonido entonces lo que va a hacer es acentuar más todavía esa profundidad lo otro es mucho más cómodo lo otro te va a permitir que los planos sean mucho más estables identificarlos mucho mejor el problema que tiene es que tú vas a tener varios instrumentos con distintas frecuencias que te van a llegar a un mismo canal entonces la reverb va a tener muchas frecuencias y te puede estar estorbando mucho no vas a poder ecualizarla también así que bueno espero que te haya quedado claro ese concepto y vamos a trabajar algunas de estas reverb como os he dicho voy poniendo aquí reverb voy a añadir una al clap voy a poner varias voy a poner por ejemplo voy a poner 10 y si me sobran las voy quitando primera reverb que voy a poner por aquí la vamos a poner para el clap para darle un poquito despacio lo voy a pintar de rosa de rosa mejor y toda la reverb de abajo también habitualmente sube ir diferenciando por ejemplo todo lo que son canales de efecto lo suelo poner en rosa morada etcétera pero voy diferenciando los que son por ejemplo reverb los pongo de un tipo de rosa los que es la compresión New York los pongo de otro los que tienen un delay los pongo de otro y si me quedan sin colores pues bueno ya voy repitiendo pero así a mí me ayuda mucho de forma visual también grupo aire le vamos a poner también un poquito de reverb por aquí a los pianos también le vamos a poner un poquito de reverb pero en este caso no se lo voy a poner a todos se lo voy a poner a este piano de aquí y a este piano de aquí vale para que sean los dos en el mismo plano a este pad a ver que era este pad vamos a escuchar este pad va a sonar así a ver el choir el choir tiene una reverb pero le voy a poner otra para darle un poquito más de profundidad porque esto sí que quiero que suene muy atrás al sintetizador le voy a poner otra reverb también al bezel le tengo que poner una reverb también al reverse le voy a poner otra reverb aquí luego cuando llegue el momento a lo mejor voy juntando sonidos que vayan en el mismo reverb porque si es verdad que el bezel y el reverse hacían el mismo efecto y el mismo movimiento entonces me van a valer eso lo voy a dejar ya listo riser a ver como sonabas tú también le vamos a poner un efecto al impact y al kick impact y a la compresión new york no porque son sonidos muy graves y los sonidos muy graves con reverse se opacan bastante de momento lo dejo así el resto de canales lo voy a dejar aquí de momento en mute porque a lo mejor me da por poner algún otro efecto renombramos y luego lo siguiente muy importante es hacer bien los ruteos aquí todo está puesto que salga por el estéreo auto lo puedes dejar así si vas a exportar las pistas que te recomiendo que no lo dejes así que cada cosa la vayas mandando al grupo que le corresponda por ejemplo si la caja va al grupo drums que la reverb de la caja vaya también al grupo drums lo mismo con el grupo aire lo mismo con reverb piano reverb choy en el caso de la reverb piano va al grupo piano total en el caso del reverb choy y este de aquí nos dos van en el grupo atmos y este y este nos mandamos al grupo transiciones así vamos a poder tenerlo todo bastante controlado incluso podríamos hacer un nuevo grupo que fuese un grupo solamente de reverso y que toda la salida fuese en ese grupo y tener todas las reverso en una pista luego para mandarlo simplemente a la mezcla a mí no me gusta hacerlo así pero también se puede y bueno ahora por supuesto tengo que ir haciendo los envíos el clap al reverb clap vale y activamos grupo aire envíos a reverb aire y activamos este piano y este piano envíos al grupo reverb piano vale activamos perfecto choir al grupo choir sintetizador al sintetizador activamos y bezel y reverse al grupo red bezel que le hemos llamado al final riser a riser y el resto está todo listo vale antes de reproducir nada que va a ser lo que va a pasar bueno hemos creado canales entonces los sonidos se nos van a descompensar y esto hay que controlarlo luego vale escucha la caja suena mucho más alta porque hay una copia de la caja vale esto ahora cuando pongamos la reverb lo vamos a ir controlando y vamos a ir corrigiendo los sonidos que nos va a hacer falta tener esto por aquí el spectrum y el bx meter me he estado fijando antes espero que normalmente suelo trabajar con esto aquí y es posible que haya muchos picos que nos hayan visto bien vale porque me estaba tapando la imagen espero que no haya sido muchas veces en el vídeo pero bueno creo que los datos los iba diciendo yo o sea que perfecto vale vamos a empezar con los reverb vamos a empezar con las inserciones primera reverb caja que reverb utilizar yo estoy utilizando mucho o suelo utilizar bastante esta reverb que te voy a decir por orden de uso cuando estoy produciendo normalmente suelo utilizar la runworks o la runworks pero ahora va a mezcla sobre todo estoy utilizando esta la reverence esta que es de propia de Cubase nativa y alguna vez que también utilizo esta de Mani Marroquín pero sobre todo esta porque esta reverb ya me da como simulaciones de salas y me mola mucho porque creo que están bastante bien logradas entonces ya sabiendo si quiero una reverb corta una reverb larga una no sé qué pues ya me voy fijando en esto en la imagen que tiene y pues voy encontrando unas u otro tipo vale centrándonos de nuevo en la caja creo que por ejemplo para el caso de la caja sea una reverb bastante cortita vamos a utilizar alguna de estas vale que estas son como típicas de estudio no por decirlo así simulación de estudio bien se la quito mucha reverb vale que es lo que hacemos ahora bajamos el volumen y vamos dándole un poquito hasta que encontremos un punto que nos mole está guay por ejemplo vale otra de las cosas que hay que tener en cuenta siempre 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 que metemos una reverb es analizar siempre el espacio estéreo que esto no lo he sacado antes y es muy importante también nos ponemos por aquí esto más o menos esto por aquí esto por aquí las cajas por aquí vale yo la escucho bien cositas que te voy a recomendar cuando hagas una reverb vale compresión siempre compresión como hemos contado antes compresión sidechain vale suelo poner siempre este compresor activo el sidechain hacemos un envío del clap aquí nos aparece al SSL compresor del reverb clap vale ataque rápido para que deje la cola de la reverb y no ensucie tanto y de compresión lo que tú consideres en función ya de si la quieres más húmeda o menos húmeda vale perfecto ahí estaría bien aquí te recomiendo que te quites el analógico si utilizas este compresor este parámetro cuando tú tienes un release corto tienes más cola cuando tienes un release más largo tienes menos cola vale y otro de las cosas que suelo utilizar bastante en esta en esta reverb clap suele ser también ecualización aquí utiliza el ecualizador que quieras yo voy a probar esta vez con alguno un poco diferente de los que hemos estado usando estos por ejemplo de los API analógico bajado le quitamos más agudos cuando quitas agudos normalmente se baja también un poquito la cola ok graves también le quitamos y estas curvas de ecualización suelen estar bastante bien y aquí podemos jugar también con el volumen de nuevo vale a ver cómo suena con todo si te da la sensación de que no lo estás percibiendo demasiado bien otro consejo que te doy es que cuando estés trabajando con la reverb procura darles un puntito de más vale yo noto que la reverb está demasiado alta la bajo un poquito un poquito más incluso de lo que me gustaría ahí está bien ahí la reverb casi no se nota pero si luego por lo que sea tienes que llegar al master tienes que darle más volumen la reverb como está muy bajas suben el volumen y hay veces que te puedes pasar entonces por eso prefiero siempre dejarlas un poquito más bajo para que se quede todo más equilibrado otra de las cosas que tienes que hacer como hemos dicho antes vamos a ir cerrando esto tiene que estar en torno a menos 10 decibelios pues está más o menos en volumen o sea que perfecto nada más por aquí y el procedimiento es el mismo para el resto de instrumentos para todo el resto de reverb que tenemos por aquí vale pues vamos a seguir ahora con los hats que le vamos a poner una reverb un poco más larga y bueno no te preocupes que no me voy a alargar mucho con el resto de instrumentos pero quédate hasta el final porque sí que te voy a contar cómo hacerlo del panning con la reverb para que quede todo más cohesionado vale truco muy rápido si nos vamos aquí al mezclador hemos puesto ya esta reverb clap vale con estos plugins hay una opción que aquí en Cubase que es simplemente control alt seleccionas el plugin y lo mueves a otra pista y te lo copia con los mismos parámetros vale así esta reverb del aire está ecualizada con el compresor en sidechain con la reverb que se le voy a cambiar ahora pero es exactamente la misma que en el otro caso y aquí lo que voy a hacer va a ser darle una un poco más larga vale esta me gusta un poquito más vamos a ver hay que revisar las rutas siempre envíos a reverb aire al compresor de reverb aire siempre y revisamos también la ecualización vamos a ver con todo el open hat le hace falta más envío todavía por un momento que está demasiado cerca así que vamos a hacer un envío más a esta reverb da la sensación de que está mucho más lejos y le da otro rollo totalmente diferente a ver de nuevo espacios estéreo bueno voy a trabajar el resto de rever del instrumental que no tiene mucho más misterio es hacer exactamente lo mismo con el resto de instrumentos pero bueno cuando llegue al panning de la reverb te cuento más cositas vale hemos llegado ya a la reverb del sintetizador recuerda que el sintetizador era este instrumento que se movía de derecha y izquierda con reverb suena así vale y esto va a ser lo que vamos a hacer ahora yo como consejo te digo que añadas un plugin para reducir el estéreo instrumento normal se va moviendo añadimos reverb se hace mucho más ancho aquí tenemos el instrumento izquierda derecha añadimos la reverb aquí te recomiendo que la reverb la pongas un poquito más cerrada vale y que ahora utilices este truco que es copiar de nuevo el auto pan del sintetizador incluirlo aquí después para que vaya a la reverb al mismo ritmo con el mismo movimiento y quede esto un poquito más limpio vale quedamos como más finito es verdad que aquí me falta un poquito de volumen y vamos a añadirle una nueva pista para ponerle un poquito de delay pista de efecto delay mono de nuevo la salida se la ponemos para que salga por atmos de envíos de ley sin inserciones y un mono delay y este delay de nuevo le ponemos auto pan muy sutil pero está la diferencia ahí vamos a hacer lo mismo para el red vessel y para el riser bien pues hemos acabado ya con todas las reverbs todos los delays voy a añadir un par de efectos más aquí a la guitarra original vamos a hacer una cosa que va a ser añadirle un plugin que es gratuito que es el vinil que da como sonido de vinilo y para la guitarra creo que está bastante guay da como un tono desafinado así años 80 y vamos a hacer ya por último algunas cositas que suelo hacer siempre que es cuando algunos instrumentos están digamos molestando con otros vuelvo a hacer un último repaso con lo mismo que hemos hecho con el kick y con el 808 que es una ecualización sidechain cuando está golpeando un instrumento que sea parte del otro por ejemplo aquí con los pianos noto que no están sacando todo el jugo que me gustaría es este instrumento el problema que vamos a hacer aquí añadimos un Q3 le ponemos de nuevo aquí el sidechain hacemos un envío de este piano a donde sidechain al pub de flatfilter y con este piano hacemos exactamente lo mismo un sidechain al pub puntos clave te los va marcando en rojo aquí fijándose un poquito los acordes pero mira este de aquí de momento lo vamos a bajar hay bastante para que pegue más fuerte y aquí varios picos también pero en vez de hacerlo en todo el espectro vamos a hacerlo solamente en el lado side vale perfecto esa parte ahí suena mucho mejor el piano que antes si me hiciese falta más pues podría hacerlo también con compresión el core lo noto un poquito apagado vamos a subir algunas frecuencias más agudas con este SSL por ejemplo a partir de aquí siempre que no estaba modificando algún sonido revisar la reverb vale ahí lo oigo bien aquí por ejemplo la guitarra lo oigo muy lejos tan simple como hacer una automatización vale automatización rápida seleccionamos por aquí escribir y lo que voy a hacer va a ser bajar el volumen vale ya tengo la pista aquí marcada entonces simplemente bajo la reverb a este punto y listo que me suena en la guitarra baja bueno pues le podemos subir un poquito en este punto también para que esté un poquito más de presencia mucho cuidado los cambios luego revisar bien que no sea demasiado notable vale otro instrumento que noto que me gustaría destacar más es este vessel o este sintetizador vale vale entonces en la pista atmos que son donde van todos estos pads y demás vamos a hacer de nuevo exactamente lo mismo un q3 un sidechain hacemos hacemos un envío del vessel atmos que muchas frecuencias que coinciden son las mismas notas y veces que pasa bajamos aquí vamos a hacer una q mucho más ancha vale y vamos a hacerlo en el lado side activamos el este mucho más notable suave y si hiciese falta más pues compresión en este caso lo voy a dejar así le da otro rollo aquí otra de las cosas que podríamos hacer que a lo mejor luego lo hago con la mezcla ya con las acapellas es esta caída del bombo a lo mejor subir un poquito más muy bien pues ya para acabar el último detalle que suelo hacer y es en la pista de instrumentos hago una nueva inserción y le añado un ecualizador que vamos a hacer de nuevo una ecualización sidechain esta vez lo que mando es el grupo de drums vale y esto porque lo hago así bueno cuando tienes toda la pista de instrumentos vale y tienes luego aparte también sonando los drums cuando damos un poquito de preferencia a los drums con este tipo de ecualización lo que conseguimos es darle más presencia todavía a la batería vale tenemos aquí las zonas en rojo por aquí tenemos una por aquí tenemos también que algún conflicto y por aquí en la parte de los agudos reducimos un poquito en esta ocasión como el bombo y el bajo que es lo que está en esta zona está en el centro solamente en el mid perfecto en esta zona en todo el espectro un poquito ahí y aquí en los agudos si queremos darle un poquito más todavía de fuerza podemos hacer una compresión sidechain también muy suave muy suave de nuevo envío en esta ocasión sidechain SSL mínimo un decibelio más pues eso que vamos ganando vamos a ver inserciones y limitador lo tenemos aquí trabajando también hasta un par de decibelios o sea que perfecto vamos a hacer un último repaso a ver que esté funcionando todo bien aquí en el mix que no estemos saliéndonos de fase que es posible que haya que ajustar algún volumen porque hay alguna cosa que haya empezado a saturar de esta última compresión reiniciamos vale vemos que estamos aquí un poquito por encima vamos a ajustar un limitador un poquito más estamos viendo más o menos bombos a menos 6 a lo mejor hay algún pico pero está bien bajos a menos 10 los podemos controlar un poquito más esto lo vamos a dejar para la fase de mastering y luego las cajas en torno a menos 10 más o menos o sea que perfecto espectro estéreo también bien y vamos a ver los loops esta es la parte más suave a ver cuando empieza la batería estamos casi en torno menos 14 vale lo apretaremos luego un poquito más en el máster pero está perfecto aquí vemos que se comprime muchísimo la señal pero es por el impacto que hay que debe estar bastante alto no se lo quitamos que pasa lo dejamos ir controlando a ver que nos queda está todo ya controlado perfecto luego la última fase de mastering pues va a ser ya cuando lo acabemos de ajustar todo bien perfecto pues vamos a hacer ya un último repaso para ver todo lo que hemos visto en esta mezcla porque la mezcla ya estaría como digo falta la fase de mastering falta darle un poquito más de volumen estábamos en torno a los menos 14 loops creo que hemos dicho que era lo adecuado más o menos menos 14 lo podemos apretar luego un poquito más pues muy bien ya está prácticamente acabado ahora quedaría que va a ser lo que voy a revisar yo ahora a ver si todos los volúmenes están acorde al sonido o al volumen que yo considero si hay que corregir alguna cosa de panning si hay que corregir alguna cosa de algún efecto de alguna reverb o de lo que sea pero vamos ya estaría perfecto así que nada espero que te haya gustado este vídeo de mezcla espero que no haya sido demasiado largo si no haces las cosas igual déjamelo por comentarios para ver también tu visión y bueno esto simplemente es como hago yo las cosas ¿hay que hacerlo así siempre? no ¿hay que hacerlo así alguna vez? tampoco digo que haya que hacerlo así simplemente con este vídeo quiero mostrar como lo hago yo y bueno hasta el momento creo que me está funcionando bastante bien creo que el sonido está bastante guay y hay muchas cosas que se pueden hacer aquí bastante más extremas o sea a nivel de volumen estábamos a menos 14 loops lo podría haber subido incluso más pero no lo he visto tampoco necesario y todo esto contando que falta el mastering falta las voces y habría que hacerlo todavía cositas ¿vale? pero vamos en líneas generales creo que está bastante bien no es el tiempo que habremos tardado pero vamos ya estáis viendo que aquí al final han sido 37 pistas las que hemos mezclado esta me la voy a cargar por dejarlo limpito todo así que nada te voy a dejar por este lado no en esta ocasión por ahí abajo algunas cositas en pantalla hay otra serie de vídeos que creo que te pueden resultar interesantes porfa suscríbete si no te has suscrito todavía y nada en comentarios puedes contarme referente al vídeo lo que te apetezca dudas preguntas quejas ruego sugerencias lo que sea esto ha sido todo nada más por mi parte nos vemos en la próxima chao